Un nuevo video de Teemo esta aqui Un nuevo video esta aqui Recuerda suscribirte y dejar un like Suscribete y deja tu like Disfruta y activa la campanita Disfruta y campanita Y Teemo y sus amigos te dicen Bienvenido a esta familia Espero que todos estemos muy bien No salto porque me duelen los pies Y espero que esten muy muy bien Ya no quieren salir voladas Adivinen el dia de hoy Donde estamos Estamos en mi casa Lucky Vlogs compañero El dia de hoy abrimos Nueva serie Lucky Vlogs Lucky Vlogs No 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 Ay no Eso es Escape Vlogs Lucky Vlogs Estamos en Escape Vlogs No Estamos en Escape Vlogs Vamos a empezar esto ya Vamos a empezar ya Ok Ya me puedo tirar entonces Si ya ya se pueden tirar Chicos Vamos a hacer lo siguiente Todos vengan a mi La de acá La de acá Acá Estás de la de Dale Estás de la de Ah si no estás acá Ya estoy acá Si pueden vengan Vengan donde mi Para que me ayuden Y ya luego somos los generadores de ustedes Por favor Está bien Está bien Dale Por favor Tengan sentimientos Ok Ok Ya me imagino un futuro cada uno Teniendo nuestra propia mansión No Yo no me imagino la verdad Ah Yo si yo si yo si quiero Yo si quiero tener un Yo si yo si quiero tener una mansión con todos ustedes Por favor Por favor Ay Pero ayúdate Que Emilio está muy lejos Pero que eso ¿A dónde está él? Eh Que Emilio es la otra puta El mapa Tienes que irte a Morita Y Morita tiene que venir para acá Y así Tienes que venir aquí Donde estoy yo Toto Oh pío Mi coro pío A ver yo voy a intentar hacer el generador A ver si puedo Ustedes creen que me voy a abrir No lo van a romper No lo van a romper No lo van a romper ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo voy a intentar Igual tenemos para hacer mucho No Yo no te voy a prestar Yo no te voy a prestar lo de mi isla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es como se hace Como para dónde le pongo ¿Qué hago? ¡Qué veni lo haga! ¡Qué veni lo haga! ¡Beni ya tiene un generador! Pero ¿cómo lo hace? ¡Aparte Timo! ¡Pero cómo lo hizo! ¡Ay, Beni! ¡Que era la casa de Timo! ¡Vengan acá y viven! ¡Vengan! ¡Vengan donde mi Sommer! A ver voy a hacer ¡Voy! Estoy recolectando bloques Vale, vale Que yo voy a hacer un pico Para también recolectar bloques Cuando tenga mi generador Sí Bueno yo Voy a intentarlo Benny te acuerdas como se hacía un generador Si ya lo hice Yo quiero Que iba primero Es verdad que iba primero Benny Tienes que Minar, picar la tierra Como una linea recta Ok y que mas Ya entendí Rompiendo acá Pero rapido Benny que mas se hace Estoy construyendo puentes Chicos Tengo mi generador de piedra Tengo mi generador de piedra Pero Aline dígame como se hace mi generador de piedra Mira Morita tienes que venir a ver Porque es complicado Hola Ven y me ayudas Tengo mi generador de piedra Pero tienes que mirar la linea recta Morita Es verdad Estoy aquí Morita Ya llegaste Pero es que entonces tú eres un propio Gameplay Muerele Como primero Estamos lleno a tu isla Pero necesitamos bloques No entiendes Que yo tengo bloques Mira ya voy para allá Pero nosotros no Acaso nos vas a dar para llegar a ti Yo te voy a dar amor Compre No entiendes Hola 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 Ya voy para allá Ya voy para allá No se van a hacer un generador Ale ¿Qué pasó? Ya tengo Ya tengo Acá 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 Vamos a reunirnos con él Morita ven Morita ven Vamos Vamos Anda Camina para allá Camina para allá Yo voy a dar rama Traigan todo Traigan Didi Madre mía Que noobs Que son todos No se van a hacer un generador Cállate que no veres tú Pero que yo soy pro Mira ya tengo un generador Y usted de ñe Cállate No tienes nada Uy Ya vamos Ya vamos Estamos agarrando bloques Estamos agarrando bloques Vamos Vamos Que se puede Vamos Ya van llegando Ya van llegando Vení Hola la lluvia La lluvia Me estoy mojando Me estoy mojando Ya está Ya se quitó Ya se quitó Ya se quitó Llegaron Sí Mira 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 Falta Vení Así se hace el generador Vení Tienes que tener Agua Agua Tiene tierra Y la lava Ajá Así se hace Pero tienes que hacerla entre isla Tres Cuatro Cinco Eso Así se viene Pero Pero Yo Yo destruí mi isla Yo destruí mi isla No Yo destruí mi isla Y ahora con quien vengo Ay no Conmigo no Conmigo no Espérate Tengo una idea Tengo una idea Te voy a dar bloques Y haces tu generador Sí 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 porque Como que te quedas sin casa Es que Hay que ser muy Muy neto Para eso Es que es un tonto Hay que ser muy Ñññññate Porque confío en ti Toma Cuando confies en ti No pasa eso Es verdad Es verdad Sí sí Ay Casi me No Ale Que no te roben Mi lula Hola baby No 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 Es que necesito bloques Hola A ver yo quiero mirar Cómo va morita Yo quiero mirar Cómo va morita Yo estoy haciendo ya esto Miren yo estoy haciendo esto Espera A ver a ver Ay casi me muero ¿Qué pasó? No te mueras ¿Dónde se tuvo venerador? Va me dijiste que aquí va el agua No Espérate 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 Tengo miedo Sí ahí rompe Y luego pones la lava aquí rápido Cuando la rompas O sea rompe Y pones la lava aquí No es al revés Primero la lava No primero el agua Primero el agua Corre 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 No 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 Te dije que no Había que ver un hueco Pero Timo me dijo así Timo me dijo eso ¿Por qué no me esperaste? Porque Timo me dijo eso Timo porque eres así ¡No! ¡Se va a perder la escuadra! No No pierde nada No pierdes nada Uy La que la mato Bueno Ay Me pueden dar uno de lava Hay tres generadores Eso es lo importante No No se pide A ver Hasta que venga el administrador del server ¿Qué es el suyo? Venga ¿Quién me regala? ¡Ey! ¡Morita! Un Bloque ¡Morita! ¡No! 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 ¡No me lo daba a Timo! ¡Morita! ¡No me lo rovenaba! ¡No me lo rovenaba! ¡Se lo juro! No me lo ro好像 ¡Morita! ¡Oxidiana! ¡No me puso Oxidiana! ¡Ya vayé! ¡Generador de Timo! ¡Ya! ¡Morita! ¡Morita! ¡No dices nada! ¡Lo prometo! ¡Lo prometo! ¡Me voy con Penny! ¡Merry! ¡Merry! ¡Ya tienes su generador! ¡No! Yo no lo tengo aún Ponlo, ponlo, que necesito Vení, vení, se murió Vení, se murió Vení, se murió Voy a romper, déjame romper Por favor, me quede sin generador No, mi esposo No tiene Vení, vení Vení, vení Viene aquí, porque me quede sin generador Eso pasa, eso es cualquier cosa Vení, ¿qué lo haces? Yo no sé qué pasa ¿Pero qué pasa, Morita? No sé qué pasa Morita, lo puedo dañar Déjame romper mi piedra Que estoy rompiendo mi piedra, por favor Basta, basta Ay, esos niños no me dejan romper mi piedra ¿Por qué? Ay, ay, ay Ale, haz tu generador Necesitamos un... A ver, yo te ayudo, yo te ayudo Ven, ven, ven Hagámosla aquí, hagámosla en mi isla Ven, ven, ven Vení, déjame Ale ¿Qué me dejas a escoger? ¿Pero para qué piedras? Si ya vamos a irse de genuina de ver Porque no tengo un loki Ya, ven, 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 ven A mi isla, a mi isla, a mi isla No, a mi isla Bueno, vamos a tu isla, vamos a tu isla Pero tú no vas a ir conmigo, Timó No Así, no sé No vas a ir conmigo Vení, vení Vení Puedo venir contigo Morita, me quitaste Morita, me quitaste Morita, devuélveme mi tierra Morita, Morita Yo no tengo tu tierra Yo no tengo tu tierra Yo tengo, yo tengo Ven, ven Yo voy a vivir con Benny Benny me aloja Vamos a abrirlo todo Vamos a abrirlo todo Ay, pero ¿por qué están todos locos? Ven, vamos a hacer el generador acá Esperate Mira, no me dejas agarrar tu lava Ahora sí Espérate Espera, espera, espera Ay, me dejas agarrar la que mira Chicos, ¿por qué todos están tan locos? ¿Qué pasa? Dale, tapa eso aquí Ay, ay, ay A ver, yo te digo cuando repas eso A la hora Dos Te la repé Ok Ey, mira, tengo árboles para ti Mira, Benny Tengo árboles ahí para ti ¿Cómo es todo? No, mamá Está aquí en el cofre Los otros dos Y toma de tiempo Para que puedas poner para más árboles Chicos ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasó? Que tiempo dañó el generador, por favor Todos ustedes El nuevo a mí Tivo ha dañado dos generadores Dos generadores ha dañado Chicos Espero que les haya gustado mucho Vamos a dar muchos likes Vamos a ver si llegamos a mil likes Para que venga un administrador del servidor Y nos dé Nos dé generador Por favor Chicos Vamos, vamos Vamos a llegar a mil likes A ver si por favor Viene un administrador Y nos ayuda Mil, 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 mil Chicos Espero que les haya gustado muchísimo Mi nombre es Hasta la próxima Suscríbete Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!